Bueno, Emir. Emir, sí. ¿De dónde eres, Emir? Soy de Colombia. Bueno, mi nombre es Emir Bejarano Angarita. Tengo 32 años. Estoy acá en España, en Sevilla, hace un año y dos meses aproximadamente. Salí de mi país, de Colombia, con mi esposa. A raíz de las circunstancias de mi país en cuanto a economía, sociedad en general. Vinimos como en busca de un mejor futuro, de buscar nuevas oportunidades y empezar a labrar o construir nuestro camino y futuro acá en España. ¿Con tu familia, tu esposa? Mi esposa, sí. Bueno, en este momento estoy a días de ser padre. Mi esposa está en embarazo. Felicidades. Sí, muchas gracias. Nuestro hijo se va a llamar Noah. Noah Bejarano. Y bueno, lo esperamos con muchas ansias. Bueno, ya nueve meses de espera, de soñar, de pensar en cómo será. No solo físicamente, sino cuestiones de carácter, personalidad, de pensar en que va a tener parte de mi esposa, parte mía. Es algo mágico, pienso yo. El hecho de crear vida es algo que me tiene fascinado, la verdad. Cuéntame un poco de tu infancia, la historia en Colombia. De mi infancia, bueno, fui criado por mi madre, solo por mi madre, porque mi padre falleció cuando yo tenía 11 meses de haber nacido. De edad, pues, no tenía un año aún. ¿Qué más te cuento? Bueno, mi madre, afortunadamente, pues, me apoyó en todo lo que quise estudiar, aprender. Por ejemplo, empecé a dibujar desde los 5 años. A los 11 años pude estudiar dibujo y pintura. Me gusta mucho. Actualmente dibujo a carboncillo, blanco y negro, hago retratos. Más adelante, a mis 13 años, empecé a estudiar guitarra. Me gusta la guitarra. Mi madre, afortunadamente, me apoyó también en ese tema. Mucho más adelante, estudié bailes de salón. Un poco más tarde, salsa caleña, que, bueno, es un baile tradicional y típico de la ciudad de donde soy, en Colombia. Que es del área del Valle del Cauca, Cali. Me gusta mucho bailar la salsa caleña. Lo estudié algunos años y alcancé a tener presentaciones artísticas. Digamos que, en general, siempre me ha gustado el arte. En cualquiera de sus expresiones, ya sea escrito, musical, el cine, me encantan las series. Y, digamos que, a pesar de no haber tenido padre en mi vida, puede que suene un poco mal, pero no me hizo falta. Mi madre me dio todo el amor que necesité, el apoyo. Mis hermanos estuvieron siempre conmigo. Tuve una muy buena infancia. ¿Tu familia todavía está...? Mi familia está en mi país, en Colombia, sí. A mí. ¿Y cómo es la situación ahora? Bueno, en estos momentos el país está en algún tipo de crisis, digámoslo, económica. Por cuestiones de inflación, IVA, han incrementado mucho el precio a los productos, incluso de la canasta familiar. A precios excesivos, es decir, tú con un salario mínimo de Colombia no te alcanza para vivir bien, entre comillas. Eso por la parte económica, socialmente, bueno, hay delincuencia. Hay países peores en ese sentido, pero la verdad es que hay mucha inseguridad. No se puede vivir muy tranquilo. Siempre tienes que estar como a la expectativa o estar atento a que no te vayan a robar en la calle, que no puedes sacar tu móvil libremente en cualquier parte. Eso por la parte social y de seguridad. En lo demás, digamos, en la parte turística y lo demás, mi país la verdad es que es hermoso. El año pasado incluso fue catalogado como uno de los países más hermosos del mundo. Por cuestiones de biodiversidad que tiene, por los niveles que tiene de tierra sobre el nivel del mar. Hay muchos tipos de clima que se prestan para cultivar cualquier tipo de fruta. En cuestión de fauna y flora es muy diverso. Es uno de los países con mayor número de aves que se han descubierto en el mundo. La verdad es que es un país hermoso y con un gobierno o un manejo mejor, yo creo que podría llegar a ser una potencia. Y no hablo pues de militarmente o económicamente, pero como país, como belleza, turismo, tiene mucha oportunidad. Bueno, la decisión de salir sí fue más que todo por cuestiones de seguridad y economía y como buscar una estabilidad y tranquilidad. Porque, bueno, en Colombia tenía un buen puesto, un trabajo, también era ejecutivo de social media y community manager de una empresa multinacional. Estaba bien, estable, pero no compensa el trabajo y el sueldo que tengas con no poder estar tranquilo, no poder pensar más a futuro, querer de pronto ahorrar o empezar a adquirir bienes, materiales, raíces. La parte de la educación es costosa, no es accesible para todo el mundo. Entonces esos factores son los que en algún momento te llevan a pensar en buscar mejores oportunidades. Y pienso pues que en Europa es un poco mejor y puedo encontrar esas oportunidades que de pronto en el momento en mi país no las hay. Eso es lo que nos llevó a emigrar. Y bueno, no fue fácil al principio, es difícil empezar de cero, empezar de nuevo a construir todo, buscar empleo, formarte, estudiar. Es un proceso, pero gracias a Dios nos ha ido muy bien. Hemos sido bendecidos con mi hijo que ya viene. Bueno, especialmente con Sevilla, estamos muy agradecidos. Fui becado el año pasado, estudié gestión comercial y operaciones administrativas. Terminé este año y bueno, estoy aquí trabajando afortunadamente. ¿Feliz? Sí, muy contento y agradecido la verdad. ¿Tienes algunos sueños? Muchos. Bueno, uno de mis mayores sueños es viajar, conocer muchos países, muchas culturas. Por ejemplo, pues te estoy conociendo a ti, que eres de un país que desde mi perspectiva son personas como muy frías, pero pues ya interactuando me doy cuenta que muchas veces no somos tan diferentes. Nos gusta compartir, conocer, saber más de otras culturas y más que somos como de extremos del mundo. Entonces uno de mis sueños es viajar, conocer y bueno, interactuar con personas de muchos países. Sueño con tener un hogar, una familia estable, bonita, donde haya muchos valores como respeto, honestidad, tolerancia, paciencia y sobre todo mucha empatía entre nosotros y bueno, no solo entre mi familia, con las personas en general, que creo que es algo que le hace mucha falta al mundo en este momento. Empatía. Empatía. ¿Por qué pienses que...? Porque muchas personas son prejuiciosas, juzgan la situación o el cómo es alguien sin conocerlo, sin ponerse en el lugar de esa persona y por eso puede que se llegue a muchos conflictos, problemas, discriminaciones, injusticias. Entonces, creo que le hace falta al mundo mucha empatía. ¿Tienes una solución para lograrlo? Empezar por mí, por los míos, por mi familia. Empezar a tener esa empatía y que pueda contagiarse a nuestro entorno. Bueno, y afortunadamente con las personas que me he relacionado, todas tienen este valor y este mismo horizonte. Entonces, una de las maneras que yo haría sería empezar por mí y por mi familia. ¿Hay una cosa que lamentas en tu pasado? Sí, bueno, no tan pasado. Hace dos, tres, bueno, en noviembre de este año pasado, mi madre falleció. Lamento no haber estado ahí con ella. Es algo muy, muy difícil. Pero sé que ahora está mejor. No está sufriendo porque, bueno, venía con una enfermedad de hace muchos años. Sufría de Alzheimer. Ya estaba, pues, como en su última etapa. Entonces ya estaba, la verdad, sufriendo y gracias a Dios, pues, ya descansó, ahora está con Dios. Lamento no haber estado ahí en sus últimos momentos y haberla despedido como lo merecía. Pero, bueno, vienen otras bendiciones, como mi hijo, que sé que es un regalo de mi madre. De eso me lamento en estos momentos. ¿La fe juega una parte en tu vida? Sí, yo creo que como la de cualquiera. Tengo fe, creo en Dios. No me considero como actualmente que pertenezca aquí o allá, pero creo firmemente en Dios, en que Él tiene un propósito para todos nosotros. Me ha puesto personas en el camino que son maravillosas, que me han ayudado, apoyado, que han orado por mí, por los míos. Y siempre que hacemos todo, vamos de la mano de Dios, creo que todo sale bien. El año pasado hubo momentos de dificultad, de incertidumbre, de no saber qué va a ser de mí, de nosotros acá. Pero a poco a poco, incluso a veces sin tocar puertas, Dios las va abriendo. Y gracias a Él, yo creo que en este momento estoy donde estoy y las cosas van muy bien. ¿Tienes otro aprendizaje en todo ese viaje en tu vida, como algo específico que has aprendido? ¿Qué haya aprendido? Yo, digamos que en todo el proceso que llevo desde que salí de mi país, he aprendido a valorar muchas más cosas que cuando uno las tiene o está en un área de confort, no ve ciertos detalles o las cosas pequeñas que realmente importan. Aprendí a valorar a las personas, a mi familia, mis amigos que están en mi país, a valorar más el tiempo, momentos que dejamos de compartir o de prestarle importancia en algún momento específico, por banalidades o cosas que no son tan importantes. Aprendí a valorar mucho más el esfuerzo de las personas, de todos los trabajos que hay o desempeñan muchas personas, que a veces no lo valoramos, desde la persona que hace hasta un alto ejecutivo, creo que ninguno tiene como más importancia que otro y a veces caemos en el error de pensar que entre más alto se esté, se le debe dar más importancia y no es así. Digamos que en este proceso y en todo el viaje he aprendido a valorar mucho más todo. Última pregunta, ¿te vas con Sevilla o Betis? Bueno, realmente no soy amante del fútbol, pero he tenido la oportunidad de ver jugar al Betis, entonces creo que me iría por el Betis. Vale, muchas gracias, Emil. Vale, Mariano. Encantado de ayudarte en tu proyecto personal y sé que seguramente harás muchas más entrevistas y bueno, algún día que seas famoso o tu proyecto crezca tanto, espero volver a vernos, claro. Hacemos otra. Claro, claro. En unos años. Exactamente. Encantado, cuando quieras. Gracias, Emil. Vale. Que tengas un buen día. Con gusto, igualmente. Que tengas un buen día. Vale. Adiós. Hasta ahora.